Más de 200 causas que pueden generar una enfermedad reumática y que esto puede manifestarse como artritis. Entre ellas tenemos la artritis reumatoide, la artritis gotosa, la artritis de origen infeccioso, artritis viral, la artritis por lupus eritematoso sistémico, la artritis por espondiloartritis o espondilitis anquilosante y la artritis por síndrome de Sjogren, entre otras.